Un Nuevo Estilo Un Nuevo Estilo Un Congo Me Dio La Letra De Este Ritmo Ancestral El Mambo Está Descansando, tú ve, porque Celeste llegó Bapeando mi ritmo, lo canto bonito Bapeando mi ritmo, lo canto bonito Bapeando mi ritmo, yo lo canto bonito Bapeando mi ritmo, lo canto bonito Del monte adentro lo traigo y yo lo canto bonito Bapeando mi ritmo, lo canto bonito Un Congo me dio la letra y yo lo bailo sabroso, tú ve Bapeando mi ritmo, lo canto bonito Quintiza tiene y de palo y yo lo gozo bonito, tú ve Bapeando mi ritmo, lo canto bonito Bapeando mi ritmo, yo lo gozo sabroso, tú ve Bapeando mi ritmo, lo canto bonito Gracias por ver el video.